La 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 No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa, hombre. No importa monedas, impuestos de puta, que eso a mí me pasa.